El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó la manera en que se van a clasificar y contar los votos que pudieran emitirse a favor de la excandidata independiente, Margarita Zavala. Ante la imposibilidad material de reimprimir las boletas y en el recuadro donde aparece, los consejeros electorales determinaron un criterio a fin de contar sus votos, en caso de que se produzcan. Lo primero que aclaró la autoridad electoral es que no serán válidos, sin embargo, no los cuantificará como nulos porque la ley electoral prevé escenarios que dependiendo del número de votos nulos podría determinarse la reapertura de casillas y el consecuente recuento de votos. Por ello, el INE capacitará a los funcionarios de casilla para que cuenten los votos marcados a favor de Margarita Zavala a fin de que sean considerados como votos para candidatos no registrados, así lo explicó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en su sesión de este lunes. Los votos emitidos en el espacio para Margarita Zavala tienen exactamente la misma consecuencia jurídica de los votos por candidatos no registrados. Por lo tanto, quien vote por candidato registrado y por otra opción legalmente establecida, pues evidentemente está hablando de Un doble voto que es nulo, todos aquellos votos que se emitan a favor de Margarita Zavala se contabilizarán como votos para ella, pero carecerán de cualquier efecto vinculante pues deben considerarse como votos para candidatos no registrados, precisó. Los representantes del Partido Acción Nacional, PAN, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, cuestionaron el criterio adoptado por el INE, en este tema. Los consejeros electorales dejaron claro que, de cualquier forma, los votos que lleguen a darse para Margarita Zavala el 1 de julio serán inválidos. Con información de Claudia Flores, RMT. Gracias.